Resulta que cuando Shakira llega a Barcelona, se contrata una agencia de detectives. Shakira no quería que esta noticia saliese. ¿Por qué esas imágenes no salen a la luz? ¿Quién las compra? El pasado 4 de junio, y con un montón de rumores de infidelidad encima, Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación. Tanto la prensa internacional como los fans de ambos siguen buscando si acaso Piqué sí le fue infiel a Shakira y con eso provocaría la ruptura tras 12 años de relación. En ese sentido, a través del programa El Gordo y la Flaca. Supuestamente la colombiana confirmó esta infidelidad al contratar una agencia de detectives para seguir a Piqué. Es que contrata una agencia de detectives. Esta agencia de detectives hace un seguimiento a Gerard Piqué. Esta información fue difundida por un reportero en el programa El Gordo y la Flaca. Aquí cuentan que el intérprete de Huaca Huaca contrató a una agencia para que le siguieran los pasos muy de cerquita al jugador del Barcelona. Y es ahí cuando detectan que Gerard Piqué estaría con esta famosa chica de 22 años. Sin embargo, parece que esos mismos detectives le dieron la espalda a Shakira. Al parecer, estas personas le vendieron toda la información que recolectaron a medios de comunicación y la difundieron por todo el mundo. Supuestamente Shakira ya tiene muchísimas imágenes comprometedoras de Piqué. Con una mujer en específico. Pero dicen que estas imágenes de plano no verán la luz del día. Porque Shakira pagó por ellas y prefiere, por supuesto, la privacidad. Además, imagínate qué pasaría si esas fotos salen a la luz pública. Probablemente la carrera entera de Piqué se viene abajo. ¿Por qué esas imágenes no salen a la luz? ¿Quién las compra? ¿Quién tiene interés en que esas imágenes no salgan a la luz? Las conductoras del programa Mamarazzis, Laura Fá y Lorena Vázquez fueron las primeras en decir que Shakira descubrió la infidelidad por parte de su pareja y por esa razón decidieron separarse. Las periodistas mencionaron que incluso la colombiana ya conoce la identidad de esa tercera en discordia. El periodista Emilio Pérez de Rosas fue el encargado de dar los primeros detalles acerca de esa misteriosa mujer. Afirmando que es una joven de aproximadamente 20 a 22 años. Quien se encuentra estudiando y trabajando como azafata de eventos. Tras darse a conocer dicha información, el periodista José Antonio Áviles dijo que esa versión no sería del todo cierta. Ya que desde hace varios años aseguró que Shakira y Piqué mantenían una relación abierta. Tras el gigantesco escándalo mediático que ellos siguen protagonizando. Salió la versión en la cual Piqué niega rotundamente haberle puesto el cuerno a Shakira. Desde el momento en el que se dieron a conocer los primeros rumores de una separación entre Shakira y Piqué. Se ha dicho absolutamente de todo. Casi casi dicen que Piqué es un alien que se tuvo que ir a su planeta y que Shakira obviamente como no soportaba una relación a distancia tuvo que terminar con él. Tras muchas hipótesis parece que Shakira le está diciendo a Piqué indirectamente. Mira todo lo que te estás perdiendo. Al mostrarse públicamente muy radiante. Enseñando el piernononón que tiene. Mientras también corre el rumor de que ella contrató una agencia de detectives para cachar a Piqué. Con las manos en la masa. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.